Bueno chicos, ya volvimos. Y vamos a empezar con esta basería, perdonen, voy a pasar. Al que encontrar siempre se me va a olvidar aquí. Y bueno, lo que tenemos que hacer en estas misiones, vamos a tener que hacer continuas estas misiones porque no se puede nada más matar por los zombies. Bueno, haría un video de matar por los zombies, pero si te acaba el tiempo, las alternativas de la misión cambia porque es por tiempo todas las misiones que debes que hacer. Porque si no cambia el, lo que tenía que terminaría. Primero vamos a comenzar con unas motos así. Tal vez tenga el de A-Rising 3 después para Xbox, pero por lo mientras no lo tengo, el para Xbox 360. Aún no, porque también no ha salido. No he traído muchas cosas al canal porque estoy subiendo los que tengo y aparte no tengo ahorita mucho dinero. Parece que no puedo subir más. Si no subiría más videos. Entonces, vamos a tratar de terminar en primer lugar. Así es que podemos, porque yo no me he hecho. Podemos. Tal vez sí. Vamos, terminamos el puesto número uno. Bueno, déjame ver si la cámara está bien colocada porque... Ay, no. Yo no sé por qué se mueve la cámara. Ya, ya, podemos continuar. Qué bueno que me fijé cómo se vio la cámara porque si es una lata, yo sé que es una lata. A ver, pues es. ¿Qué tal, señor? Ahí estamos. Bueno, ya terminamos el primer lugar y ya empieza el Apocalipsis Zombies. Entonces, esto nada más, como ven, nada más es una distracción que pusieron al principio para que hubiera, ¿no? Hay que matar zombies, ¿no? Pero no. Es diferente el modo normal. Y es un poquito más difícil el 2 que el 3 porque el 3 no es por tiempo. Y el 2 sí es por tiempo y aparte no puede estar todo el tiempo matando zombies. Es lo peor. Así que muy pronto tendrá el 3. Podemos seguir matando zombies. Por momentos no tenemos ningún arma. Podemos más que cerrar puertas. Voy a guardar el juego porque... Se guarda el juego en los baños, para quien no sabe. Si no, no se puede guardar. También es otra parte del Mugre del juego. Ay, no. Podemos al contrario. A ver. Esto cierra. Y continuamos. Y vamos. Seguir corriendo y ahí, 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 chicos. Abrir el elevador. Y aquí es cuando ya empieza la apocalipsis. Es de los zombies. Bueno, ya, chicos, ya saben. Este sí. Ya sale el elevador y... Se queda atascado, ¿no? El elevador y... Esa es cuando se frenó el elevador. Esa parte sí vale bien. Sí la voy a... Hacer para que se vea. Katie es, este... Es su hija de personaje. Y cuando hay una invasión de zombies, pues, por eso es, este, se preocupa por qué hay dinero. Ahí está el zombie. Ahí está el zombie. O sea, ¿quién tiene un hacha en... En estos lugares? Bueno, sí, sí, cierto. Tenemos que tener un hacha, pero... En emergencia, que para el juego. Pero con un mazo. O sea, por favor. No va de verlo. Bueno, no va de verlo. Ya recibe. Uy, no sabes por ese tipo. Porque está con su vida. Oren en la banca. A ver, a ver. ¿Quién quiere? Oh. No, 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 no. No le doy. Oren en la banca. Oren en la banca. No se van a morir. Nadie podemos salvar. Para que no lo sepan. Se puede salvar. Oren en la banca. Oren en la banca. Y mira, está comidita. Hola, zombie. Espera a mí. Espera a mí. ¡Ah, ya! Vamos a salir de aquí. Uy, uy, uy. Lo quieren agarrar con la espalda. De aquí para ver a Kiri que está en la otra habitación, se supone. Tranquila, tranquilo. Está mi Cuyo... Asustado. Y ya abrimos. ¿Qué están haciendo? Ven aquí. Acabo de agarrar a mi querido. No era Katie, era el asistente. Ah, Katie, ¿qué te pasa afuera? Katie, Katie, ya deja de estar. Porta tu mochila. ¿Para qué no olvidaste? Nuestro apocalipsis no me tiene comida. Ay, ¿cómo le vas a pegar? Ja, la foto de una niña asustada por el zombie. ¿Cómo le vamos a pegar? Pues con la pata. ¡Órale! No se puede pisar. No se está ahí. ¡Ah, tranquilo! Tranquilo. ¡Oh! Ay, hasta se rompió el vidrio. Bueno, la vida real pues se rompió. Bueno, chicos, ya regresamos. Vamos a hacer todo eso de Katie. Bueno, no todo. Casi todo. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, me lo agradece a mi, así que yo gano el dinero Oh, mira, hasta se corte con el batazo Vemos aquí, la convencemos que venga con nosotros Oye, vamos al refugio Ay, mira, inmediato se me dice refugio, vámonos Déjame tomo mi equipado que ya me falta para irme Ahí está, me trae el juego Y vuelve a ir al sol Y ya nada más tenemos que esperar a que sea a las 7 Ya sé, ya sé, ya lo he jugado Ahora agarramos este juego Burrito Oh, mejor me llevo el burrito Oh, me puedo llevar los dos Me puedo llevar los dos Ay, qué burrito ¿Cómo de una vez? ¿Por qué es un burro? Como el de chueco Se comen aquí a los burritos Oh, le está acostado Dime, mi niña, si tú eres mi casa Porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver Dime, mi niña, si tú eres mi espejo ¿Por qué? Porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver Serán mis melodías que confirman mis heridas Será mi voz, será mi mirada secreta, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño Será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño Volar, volar Subir, bajar contigo sin alas Volar Volar, subir, bajar contigo sin alas Volar Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca Tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe Una diana sin acierto, un laberinto sin pared Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna Buscando la vacuna Que me devuelva la fortuna de volar junto a ti Volar, volar Subir, bajar contigo sin alas Volar, volar Volar Subir, bajar contigo sin alas Volar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Volar Tan solo yo me puedo curar Que cambie las estaciones, que cambie el plan Pero que nunca cambie la meta de juntos volar Volar Subir, bajar contigo sin alas Volar 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 Subir, bajar contigo sin alas Volar 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 Subir, bajar contigo sin alas Volar Esto va a durar bastante tiempo y no quiero, o sea que voy a hacer cuando me voy a matar zombies porque la niña es enferma y yo le doy a las 7 y pues se puede vivir y convierte esta en zombie y no queremos que hagamos un apocalipsis mientras que es un refugio. Chicos, va a haber una canción porque el video es muy largo y aparte no voy a decir casi nada importante, o sea voy a decir cosas casi no importantes y por eso voy a poner una canción, ok? ¿Quieres una lechita hija? ¿Quieres una lechita? ¿Quieres una lechita? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dime mi niña, si tú eres mi casa ¿Por qué mi paso se retrasa y a veces no sabe volver? Dime mi niña, si tú eres mi espejo ¿Por qué a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver? ¿Serán mis melodías que confirman mis heridas? ¿Será mi voz que camina de puntillas? ¿Será mi mirada secreta que seduce a tu dueño? ¿Será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño? ¡Volar! 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 Subir, bajar contigo sin alas ¡Volar! 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 Subir, bajar contigo sin alas ¡Volar! Soy el esclavo de tu sombra La orilla de tu boca Tu dolor, tu medicina El que te espía tras la cortina Soy el riesgo de un trapecio La penitencia y la fe Una diana sin acierto Un laberinto sin pared Te rejale la luna Me sumerjo en tu laguna Buscando la vacuna Que me devuelva la fortuna De volar junto a ti ¡Volar! 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 Subir, bajar contigo sin alas ¡Volar! 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 Subir, bajar contigo sin alas ¡Volar! ¡Volar! ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¡Oh mira el juego! Entonces si me quedo ¡Oh! ¡100 pesos! ¡Lo compro! ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Volví a perder! ¡Oh no! ¡Volví a perder! ¡No! ¡Qué mal! ¡Ay no! ¡Estoy despreciando el dinero! ¡Se debería que acuchillar este! ¡Ay que no! ¡Mueve! ¡Mueve este! ¡Mueve muñeco! ¡No lo pagas! ¡No lo pago! ¡Ay! ¡Me siento mal! ¡Me voy a acostar! ¡Aléjense de él! ¡Se siente mal! ¡Se convierte en zombie! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dejan aquí! ¡Ay! ¡Me comí tan zombie! ¡No puede salir! ¡Oh diablo! ¡Ay sí! ¡Una pizza! ¡Una pizza! ¡Para que cuando te sientes mal por último día comes una pizza! ¡Vamos a ver aquí abajo! ¡Vamos a ver aquí abajo! ¡Son las 5 apenas! ¡Vamos a ver aquí abajo! ¡Vamos a ver aquí abajo! ¡Vamos a ver aquí abajo! ¡ilios! ¡Ffull midori... ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Vamos a ver! ¡Es un millonario! ¡Se me acabó mi suerte! Te van a ganar cien veces y después... Ay, costa dinero para que... Ya lo tengas, te vayas. Miren, aquí se ve una zona de zombies, pero no hay nada. Aquí hay un elevador y se puede subir. Bueno, no sé si me voy a la planta de arriba o la de abajo. Pero el chiste es que... No me digas que salió afuera. Si salió afuera, me iba. Pero bueno, arriba hay cosas muy importantes. Hay chica, hay cosas muy importantes. Como una roca. No me crean, miren, estamos en el techo. Yo creo que se puede subir. ¡Ah, cállate! Todavía ni siquiera son... Apenas son las cinco. Sí, aquí ya sí son ocho. Qué bueno que esta zona está protegida porque... Si no habría un montón de zombies. Yo aquí la otra vez haría un gran cotidiano. Sí, sí, aquí sí ya podemos... Amarar cosas, aumentarlas y todo, pero... ¿Qué tal ahí adentro? No, no, porque es una violación. Ah, no se va a saber el señor. ¡Ah, mi cuchillo! ¡Ah, mi cuchillo! ¡Ah, mi cuchillo! ¡Ah, miren, miren! Esto es lo que hay. No sé que sea esta zona. Es muy buena zona para un franco. Pero para un franco. No significa que para todo el mundo les interese esta zona. No, yo voy a ser lo máximo. Pero no. Pues no, yo no era lo máximo. Es una capa de profundidad. Entonces, ¿por qué no se enseña eso? Yo no me quería. ¿No? Entonces, nos vamos a ir. ¡Ah, chico! Pues yo no soy un ninja. Qué mala onda, qué mala onda. ¿Qué es eso? A las seis. Ya casi. A las siete tenemos que bajar. Vamos a intentar el caso de un ninja. No se puede. A lo mejor sí. A lo mejor sí se puede pasar. Agarramos una cajita. Es que agarramos una cajita. Ay, ¿dónde hay cajitas, Gabriel? Ay. Ay. Oh, es cierto. Oh, qué mala suerte. La cosa va a ver. No se puede destruir una cajita. A ver. Ay. No se puede. No se puede. Y agarramos esto. ¡Oh! Mira, sí. Qué bueno. Se va mal picado. Mira, está ahí. A la vez, está un cuchillo. Se rompe los vidrios. No, ni se te ocurra, nunca. Ni se te vaya a descubrir. Es un de dupe. Se enoja muy feo. Y entonces, este. No, 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 que no te vaya a ver tu abuelo. Te protege algo. No te vaya a ver tu abuelo. No, papi, ¿quieres? No, deja ir. Lleva el Maxi como si le daba bien con un chero, la muria todo. Y él se agarraba lo de un pedazón, y le decía, no, 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 no. No, no hubiera hecho eso. Morido. ¿Qué más? Ay, 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 ay. Ay, me corté, ya me aburrozo. Ay. Ya vamos a bajar porque ya es... Vamos a invitarlo a la serie, va a venir nada más a jugar un rato, va con nosotros, con Katie, es el niñero de Katie, vamos a grabar. Pero bueno, es la que no dice nada, pero es que no me dice nada, por eso es que no me dice nada. Yo sé, yo sé qué les puedo decir ahí, qué les puedo agradecer, que no me canten algo, que por mí esto, por mí no, porque les damos mis pies. Vamos a ver de qué país es Oscar, tal vez podemos hacer una serie con el de teatro y sí. ¿Es de España? No, no. No, no. Yo tengo que estar con mi mamá y yo por lo mismo, porque él estaba ya... Ay, no tiene el micrófono. Este... Estoy haciendo un gameplay. Lo voy a subir a YouTube, este. Me envían un mensaje si quieres seguir con esta serie. Bueno, yo voy a hacer una serie si me quieres acompañar. Gracias. 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 Hola. Ya regresé. Ya regresé. Bueno chicos. Vean la segunda parte. El video. Hasta hoy ha terminado. Bye.